Le falta un huevo Le faltan los dolores Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien Es muy difícil Acá hay un letrero que dice que los perros no se deben de cagar aquí A ver, vete A ver, no hay oficiales ¡Aquí viene uno! ¡Aquí viene uno! Me vio Ahí hay otro, mátalo, mátalo Váltalo de allá Ah, pero nosotros la cagamos desde arriba, ¿no? ¡Alto! ¡Puro snicky picky! A ver, ¿quién fue el idiota? ¿Quién fue el idiota? ¿Quién cruzó la... Ah, la cagaste, perra ¿Quién te la sierra? ¿Quién te la sierra? A ver, a ver, es que lo que pasa es que Lo que pasó con Cibajas es que no sabe contestar Lo que pasa es que tiene que ser algo buenas tardes Habla aquí con Claro ¡Lo cachamos cagando! Oye, ¿me salió un negro? Es lo que... Mira el pantalón, café tal está No va a salir la cara Hay que dejarlo ahí, güey No, se va a apestar después al rato Esta chingadea al rato va a apestar para acá Y que se haga composta Güey, me quedo pensando, güey ¿Qué será? Tampoco piensa De los policías, güey, su madre Nunca, nunca existió una sala Ay, ¿quién cacharon? En el escritorio, en el escritorio Ya está muerto, güey Voy para allá, voy para allá, voy para allá Ahí donde... Ah, en llamas, basuras No, cloker, cloker Oh, pero hermano, te hizo la Bruce Lee Solo falta una, solo falta una No, 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 voy a estar bajo custodia Uh, me están reanimando, hermano, qué rico Oye, gracias hermano, me levantaste el ánimo Falta uno, falta uno ¿Dónde está el último cuadro? Ya lo tengo, ya lo tengo Vente, vente, vente Ángel, corre A ver, aquí viene el embossing, el embossing de cartas Ah, dinero, qué asco Es que, es que aquí dice Vida Pes